Yo te besé un hechizo, fue amor, no pudo acabar No hay nada que hacer, solo un raro en el que yo siempre te amo Te dan ya mi mamá, lo que dice tarde, yo siempre te amo Te dan ya mi mamá, lo que dice tarde, yo siempre te amo Yo siempre te amo, lo que dice tarde, yo siempre te amo Te dan ya mi mamá, lo que dice tarde, yo siempre te amo Yo siempre te amo, si te amo